El jefe de Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la CEPCO, Cusbreto Ruiz Jarkín, informó que la tormenta tropical Cristóbal provocará lluvias intensas en la parte oriente y norte del Istmo, así como Sierra Norte y Sierra Mazateca. Ya ahora sí ya está establecido en gran parte del estado el temporal de lluvias. Tenemos esta tormenta tropical Cristóbal, de sus bandas estirales, todas sus bandas nudosas, cubren gran parte del sudeste del país. Y las lluvias que están ocasionando mayores acumulados, desde luego es en la parte oriente del Istmo, norte, y desde luego en algunos sectores de la Sierra Norte y Sierra Mazateca. Lluvias con acumulados que pueden estar entre los 50 y 60 milímetros, mucho menores en comparación con el estado de Chiapas, Tabasco, Campeche, desde luego, porque tenemos solo efectos indirectos, y no como los estados de Tabasco y Chiapas, Campeche, que sus efectos son directos por esta tormenta tropical, que el día de ayer tocó tierra sobre Campeche, seguramente va a mercer hacia el Golfo de México, y desde luego se va a ir rumbo a la costa sur de la cruz, costa oriente de los Estados Unidos, allá por Luisiana, por ahí del día 8 va a estar impactando. Ruiz Jarkín dijo que se mantiene el monitoreo del río Ostuta por las lluvias que se han registrado en las últimas 24 horas. El meteorólogo recomendó a la población no acercarse a los ríos y estar atento a los avisos que realiza la Comisión Estatal de Protección Civil sobre los ciclones que se registren en el estado. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.